La pequeña comunidad de carpinteros, ubicada en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, conserva lejos del turismo masivo una colonia de mariposa monarca en lo alto de su montaña, a 3.000 metros de altura. Llegar es difícil, pero vale la pena. Este bosque se encuentra en un estado de conservación casi como lo conocieron sus ancestros otomís, antiguos pobladores de la región. No es de sorprender que en el 2013 la Comisión Nacional Forestal CONAFOR otorgó a la comunidad indígena de carpinteros por segundo año consecutivo el Premio Nacional al Mérito Forestal en la categoría de Restauración Forestal. Sin embargo, el esfuerzo que realiza esta comunidad de 244 ejidatarios, poco o nada, vale para la burocracia. A pesar de cumplir con los requisitos que establece las reglas de operación de la CONAFOR y el Fondo Monarca, los ejidatarios tienen seis meses sin recibir el pago por servicios ambientales y de conservación, lo cual limita sus oportunidades de trabajo en la comunidad. Así lo denunció Román Velázquez, comisario de Bienes Comunales de Carpinteros. El problema de nosotros es que los recursos que llegan, llegan muy poquito, no alcanza para darle un empleo a las personas de aquí. Aquí para subir necesitamos que suban seis personas o ocho personas diario y se tienen que rotar porque no siempre van a subir la misma persona para que todos salgan beneficiados con el recurso que una vez saliendo que salgan ellos, que alcance para todos, todos los interesados. A lo mejor hay gente que no tiene el tiempo o la necesidad de subir para acá, pero hay mucha gente que sí necesita de un empleo y pues qué es lo que hace falta aquí por los recursos que no llegan. Por si fuera poco, los recursos que llegan a las comunidades michoacanas son inequitativos. Mientras en el Estado de México se paga 1.500 pesos por conservación de una hectárea de zona núcleo de mariposa monarca, en Michoacán solo se pagan 300 pesos, es decir, cinco veces menos, aunque en Michoacán esté la mayor parte de las 4.500 hectáreas que conforman los cinco núcleos de conservación prioritaria de esta especie en peligro de extinción. Sí, el año pasado nosotros lo planteamos en el gobierno del Estado que queríamos que se homologara el pago por servicios ambientales al Estado de México, porque al Estado de México le dan 1.500 pesos por hectárea y aquí solamente nos dan 300 pesos, que es una diferencia grandísima. Y bueno, han dicho que sí, nos dicen que no, pero tampoco nos han dado luz verde como cuándo se va a hacer o si se va a considerar o no sabemos todavía. Ante la falta de apoyos gubernamentales, algunos comuneros de carpinteros han puesto sobre la mesa la posibilidad de abrir esta colonia de monarca virgen al turismo comercial masivo. Don Román se opone. Su propuesta es que asociaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, aportan recursos directos a las comunidades para generar empleos por medio de la conservación del hábitat. En el caso de carpinteros es que WWF a carpinteros no le ha apostado nada, o sea, no sabemos por qué. Román Velázquez considera que es importante que WWF en México, quien recibe importantes donaciones de empresas privadas, informe a las comunidades núcleo a qué se destinan estos recursos. Ellos tienen la obligación de rendirles cuentas a los ejidos y comunidades que estamos dentro de las áreas naturales protegidas, y lo cual que nunca lo han hecho, tanto lo ya dije, el equipo técnico tiene que darnos un informe de los que, no a mí, a los, por ejemplo, a los representantes que en este caso estoy yo, y creo que no ha quedado claro todo este recurso a dónde llega, desconocemos quién lo maneja, no sabemos cuánto llegue, y creo que somos las personas más indicadas en saber cuánto recurso llega. En este sentido, se suma a la comunidad científica de Estados Unidos, Canadá y México, quienes han solicitado acceder a la información de los monitoreos que realiza WWF de las colonias de la mariposa monarca en la zona núcleo. Sin embargo, ni la directora de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, Gloria Fermina Tavera Alonso, ni Eduardo Rendón, coordinador del programa Mariposa Monarca de WWF, han difundido la información exacta, a pesar de las peticiones directas de reconocidos investigadores internacionales. La importancia de que WWF libera esta información radica en incrementar el entendimiento sobre la migración de las monarcas y su comportamiento hibernal. Específicamente, los científicos han solicitado datos sobre la ubicación GPS, latitudes y longitudes de los sitios donde se realizan las mediciones de las colonias cada año, junto con las fechas, para entender dónde y por qué se están reduciendo los tamaños de las colonias, o en algunos casos se están incrementando. Esta información es fundamental para la conservación de la mariposa monarca. La comunidad de carpinteros busca mantener libre del turismo masivo las 106 hectáreas que conservan del núcleo de mariposa monarca. Para lograrlo, necesitan mantener acceso sencillo a los financiamientos del gobierno federal y local. Desde el municipio de Zitácuaro, Michoacán, reporto para Green TV, Antonio Aranda, enviado especial.